Robando por la city con mis killer Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el bagage En 29 se venden los package Las baby me ven y dicen gas day Me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los malvete Desde los Lambos hasta los Miraches Las películas en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Las películas en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son B.B.E. No ronque de diamantes si no son B.B.E. Mis diamantes bailando clean clean Siempre me acompañan los Franklin La película en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, 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 yeah Tengo mi lente en contra ¿Será que le falta lo que me sobra? Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compares Aquí la película en Play 724 Las máquinas son deportivas y ya no andamo' en Ford Las libretas de ahí bajando desde California Maniga en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah, en el B.I.P. está full de battles Ajá, si no son Luby son Red Battle Ajá, par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se miraron Yo ando por la city con mi killer Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los package La película en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, woo Yo G.O. Kingsbreak Yo D.O. Mike Crook Brian Ma Brian Ma Brian Ma El minor mi yo dan baby Robando por la city con mi killer Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los package Las baby me ven y dicen gaste Y me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los Marbetes Desde los Lambos hasta los Miraches La película en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son B.B.A. No ronque de diamantes si no son B.B.A. Yo sí que tengo B.B.A. Ese es mi jewelry Cabrón aquí en la Vista y en el Luzuri Yo siempre he visto de Versace o de Bullberry Que me bajen las demo y las debo periñón El B.A. y Pita full de battles Si no son L.B.A. son reparo Par de ratones que me los saqué del lado Decían que eran líneas y se miraron Tú eres copia, yo soy OG Nunca repito los outfits Mis diamantes bailando clean, clean Siempre me acompañan los Franklin La película en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, 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 tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra pa'l que no te haga daño no te compare Aquí la película en Play 247 Las máquinas son deportivas y ya no andamos en ford Las libretas de I.B.A. ando desde California Maniguel, en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah, en el B.I.B. está full de battles Ajá, si no son L.B.A. son reparo Ajá, par de ratones que me los saqué del lado Decían que eran líneas y se miraron Ando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los package La película en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yo, G.O. King's Break Yo, dímelo Mike Crook Brian Ma, brrrra Brian Ma, brrrra Brian Ma, brrrra Robando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los package Las babies me ven y dicen God Day Me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los Malbetes Desde los Lambos hasta los Miraches La película en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronques de diamantes si no son BBs No ronques de diamantes si no son BBs En mi jewelry Cabrón aquí en la vista y les lusurí Yo siempre he visto de Versace o de Wolverine Que me bailas de Moeys y los de vos periñón El VIP está full de battles, ajá Si no son Luby son Red Baron, ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se miraron Tú eres copia, yo soy OG Nunca repito los outfits Mi diamante bailando clean clean Siempre me acompañan los Franklin La película en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película en Play 247 6500 de la gafa lo que vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, yeah, yeah Tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compare Aquí la película en Play 724 Las máquinas son deportivas y ya no andamo' en Ford Las libretas tejido ando' desde California Man y en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah El VIP está full de battles, ajá Si no son Luby son Red Baron, ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se viraron Ando' por la city con mi killer Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los package La película en Play 247 6500 de la gafa loca verte Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película en Play 247 6500 de la gafa loca verte Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah Yo G.O. King's Break Yo Dímelo Mike Crook Brian Ma Brian Ma Brian Ma Brian Ma Brian Ma El minor mi yo La película en Play 247 6500 de la gafa loca verte Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película en Play 247 La película en Play 247 6500 de la gafa loca verte 6500 de la gafa loca verte Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son BBs No ronque de diamantes si no son BBs Yo sí que tengo BBs en mi jewelry Cabrón aquí en la vista y le luzurillo Siempre he visto de Versace o de Burberry Que me bajen las demo y las de dos pariñon El V.I.P. está full de battles, ajá Si no son Luby son Red Baron, ajá Par de ratones que me los saquen del lado Decían que eran línea y se miraron Tú eres copia, yo soy OG Nunca repito los outfits Mis diamantes bailando clean clean Siempre me acompañan los Franklin La película en Play 247 6500 de la gafa loca verte Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película en Play 247 6500 de la gafa loca verte Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, yeah, yeah Tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compare Aquí la película en Play 247 La maquina son deportiva y ya no andamo' en Ford La libreta te iba ando desde California Ma' nigga en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah, el VIP está full de battles Ajá, si no son lubison reparon Ajá, par de ratones que me los saqué del lado Decían que eran línea y se miraron Ando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los packages La película en Play 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película en Play 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yo, Gio, Kingsbreak Yo, dímelo Mike Cook Brian Ma, brrrra Brian Ma, brrrra Brian Ma, brrrra Brian Ma, el minor, el millón, baby Robando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage De hecho en 29 se venden los packages Las babies me ven y dicen God Day Me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los malbetes Desde los Lambos hasta los Miraches La película en Play 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película en Play 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Ma' nigga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son BBs No ronque de diamantes si no son BBs Yo sí que tengo BBs en mi jewelry Cabrón aquí en la vista y les luzurillo Siempre he visto de Versace o de Burberry Que me bailas de Moe y las dejo pariñon El B.I.P. está full de battles Ajá Si no son lubison reparon Ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se miraron Tú eres copia yo soy OG Nunca repito los outfits Mis diamantes bailando clean clean Siempre me acompañan los Franklin La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, 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 tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compares Aquí la película template se ve en 24 Las máquinas son deportivas y ya no andamos en forl Las libretas de ahí bajando desde California Maniga en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah El B.I.P. está full de battles Ajá Si no son lubison reparon Ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se miraron Ando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los package La película template 247 6500 de las gafas lo cabete Solamente respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas lo cabete Solamente respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah Woo Yo G.O. King's Break Yo Dímelo Mike Crook Brian Ma Brrrra Brian Ma Brrrra Brian Ma Brrrra Brian Ma El minor mi yoga baby Robando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los package Las baby me ven y dicen gaste Y me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los malbetes Desde los lambos hasta los miraches La película template 247 6500 de las gafas lo cabete Solamente respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas lo cabete Solamente respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son BBs No ronque de diamantes si no son BBs Yo sí que tengo BBs en mi jewelry Cabrón aquí en la Vista y en el Usury Yo siempre he visto de Versace o de Burberry Que me bailas de Moe y las de Hopperiñon El VIP está full de Battles, ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se miraron Tu eres copia yo soy OG Nunca repito los outfits Mis diamantes bailando clean clean Siempre me acompañan los Franklin La película template 247 6500 de las gafas lo cabete Solamente respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, 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 yeah Tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compare Aquí la película template y se ve en 24 Las máquinas son deportivas y ya no andamo' en 4 Las libretas de hipo' ando' desde California Maniguel, en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah, en el VIP está full de Battles, ajá Si no son Louis' son Red Battle, ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se miraron Ando' por la city con mi killer Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los package La película template 247 6500 de las gafas lo cabete Solamente respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas lo cabete Solamente respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah! Woo! Yo, G.O. Kings Break Yo, D.O. Mike Crook Brian Ma Brrrra Brian Ma Brrrra Brian Ma Brrrra Brian Ma El minor mi Jogan, baby Rodando por la city con mi killer Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los package Las babies me ven y dicen gaste Y me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los marbetes Desde los Lambos hasta los miraches La película template 247 6500 de las gafas lo cabete Solamente respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas lo cabete Solamente respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronques de diamantes si no son bb No ronques de diamantes si no son bb Yo sí que tengo bb Eso es mi jewelry Cabrón aquí en la vista y le luzurí Yo siempre he visto de Versace o de Wolverine Que me bajen las demoes y las de los periñon El B.I.P. está full de battles Ajá Si no son lubison reparon Ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se viraron Tu eres copia yo soy OG Nunca repito los outfits Mis diamantes bailando clean clean Siempre me acompañan los Franklin La película template 247 6500 de las gafas lo cabete Solamente respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, 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 yeah Tengo mi lente en contra ¿Será que le falta lo que me sobra? Que tu factura así Lo que yo gasto de compra pa' que no te haga daño no te compara Aquí la película template 724 Las máquinas son deportivas y ya no andamo' en ford Las libretas te bajando desde California Mani, en esto yo estoy como Messi en el fútbol El VIP está full de battles, ajá Si no son lubison, reparon, ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que eran líneas y se miraron Y ando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los packages Las películas template 24-7 6500 de la capa a los cadetes Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Las películas template 24-7 6500 de la capa a los cadetes Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yo G.O. Kingsbreak Yo D.O. Mike Cook Brian Ma Brian Ma Brian Ma El minor, el millón, baby Robando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los packages Las babies me ven y dicen gas day Me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los malbetes Desde los Lambos hasta los miraches Las películas template 24-7 6500 de la capa a los cadetes Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Las películas template 24-7 6500 de la capa a los cadetes Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son B.B.A. No ronque de diamantes si no son B.B.A. Yo sí que tengo B.B.A. Ese es mi jewelry Cabrón aquí en la Vista y les lusurí Yo siempre he visto de Versace o de Bullberry Que me bailas de Moe y los dejo pariñón El B.I.P. está full de battles, ajá Si no son Luby son Red Baron, ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que eran línea y se miraron Tú eres copia, yo soy OG Nunca repito los outfits Mis diamantes bailando clean, clean Siempre me acompañan los Franklin La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente hay respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente hay respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, 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 tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra pa' que no te haga daño no te compare Aquí la película template y se ve en 24 Las máquinas son deportivas y ya no andamos en Ford Las libretas de ir bajando desde California Man y en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah, en el VIP está full de battles Ajá Si no son Luby son Red Battle Ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que eran línea y se miraron Trabando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los package La película template 247 6500 de las gafas loca vete Solamente hay respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah Woo Yo Gio Kings Break Yo Dímelo Mike Crook Brian Ma Brrrra Brian Ma Brrrra Brian Ma El minor mi yoga Baby Robando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los package Las babies me ven y dicen God Day Me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los malbetes Desde los Lambos hasta los Miraches La película template 247 6500 de las gafas loca vete Solamente hay respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas loca vete Solamente hay respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronca de diamantes si no son bv No ronca de diamantes si no son bv Yo si que tengo bv Ese es mi jewelry Cabrón aquí en la vista y le luzurillo Siempre visto de Versace o de Wolverine Que me baila te mueva y lo dejo pariñon El B.I.P. está full de battles ajá Si no son lubison reparon ajá Par de ratones que me los saque del lado Decían que era en línea y se miraron Tu eres copia yo soy OG Nunca repito los outfits Mi diamante bailando clean clean Siempre me acompaña lo Franklin La película template 247 Seis mil quinientos de las gafas loca vete Solamente hay respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah 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 Tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra pa' que no te haga daño no te compare Aquí la película template y se ve en 24 Las máquinas son deportivas y ya no andamo' en fold Las libretas de hit bajando desde California Maniguel que estoy yo estoy como Messi en el fútbol Yeah El B.I.P. está full de battles ajá Si no son lubison reparon ajá Par de ratones que me los saque del lado Decían que era en línea y se miraron Ando por la city con mi killer Tenemos las cone con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el bague En 29 se venden los package Las películas template 247 6500 de las gafas loca vete Solamente hay respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Las películas template 247 6500 de las gafas loca vete Solamente hay respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah Yo G.O. King's Break Yo D.O. Mike Crook Brian Ma Brrrra Brian Ma Brrrra Brian Ma El Minor El Minor El Minor El Minor El Minor Robando por la city con mis killer Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los packages Las babies me ven y dicen gas day Me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los malbetes Desde los Lambo hasta los Miraches Las películas template 24-7 6500 de la capa loca vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Las películas template 24-7 6500 de la capa loca vete Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son vivíes No ronque de diamantes si no son vivíes Yo sí que tengo BB y ese es mi jewelry Cabrón aquí en la vista y le es lusurí Yo siempre he visto de Versace o de Burberry Que me bailan las demo y las de los periñón El VIP está full de battles, ajá Si no son lubíes son reparon, ajá Un par de ratones que me los saqué del lado Decían que eran líneas y se miraron Tú eres copia, yo soy OG Nunca repito los outfits Mis diamantes bailando clean clean Siempre me acompañan los Franklin La película template 247 Seis mil quinientos de las gafas los cabetes Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie no las mete Yeah, yeah, yeah Tengo mi lente en contra ¿Será que le falta lo que me sobra? Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compare Aquí la película template y se ve en 24 Las máquinas son deportivas y ya no andamos en Ford Las libretas de ahí bajando desde Cali-Fall Manny, en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah, en el VIP está full de battles, ajá Si no son lubíes son reparon, ajá Un par de ratones que me los saqué del lado Decían que eran líneas y se miraron Ando por la city con mis killers Tenemos las cones con los otros dealers Ya cacharon los trabajos en el bag De hecho en 29 se venden los paquets La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie no las mete La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie no las mete Yeah, woo Yo G.O. King's Break Yo D.O. Mike Kruk Brian Ma Brian Ma Brian Ma El minor, mi yoga, baby Robando por la city con mis killers Tenemos las cones con los otros dealers Ya cacharon los trabajos en el bag De hecho en 29 se venden los paquets Las babies me ven y dicen gaste Y me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los malbetes Desde los Lambos hasta los Miraches La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie no las mete A nosotros las cabras nadie no las mete La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie no las mete Tenemos el power sin darle al fitness Más niggas no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son BBs No ronque de diamantes si no son BBs Yo sí que tengo BBs en mi jewelry Cabrón aquí en lifestyle es lusurí Yo siempre he visto de Versace o de Wolverine Que me bajen las demo'es y las de hopperiñon El VIP está full de battles, ajá Si no son lubies son red button, ajá Un par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se viraron Tú eres copia, yo soy OG Nunca repito los outfits Mis diamantes bailando clean clean Siempre me acompañan los Franklin La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie no las mete La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie no las mete Yeah, 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 tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compare Aquí la película template y se ve en 24 Las máquinas son deportivas y ya no andamo' en fold Las libretas de ispa' ando' desde California Y en esto yo estoy como Messi en el football Yeah, en el VIP está full de battles, ajá Si no son lubies son red button, ajá Un par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se viraron Y ando' por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los packages La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah! Woo! Yo G.O. Kings Break Yo D.O. Mike Crook Brian Ma Brrrrra Brian Ma Brrrrra Brian Ma El minor mi organ baby Robando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los packages Las babies me ven y dicen God Day Me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los Malbetes Desde los Lambos hasta los Miraches La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronques de diamantes si no son BBs No ronques de diamantes si no son BBs En mi jewelry Cabrón aquí en la vista y le el lusurí Yo siempre he visto de Versace o de Wolverine Que me bailas de Moeys y los de Oferiñón El VIP está full de Battles, ajá Si no son Luby son Red Baron, ajá La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, 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 tengo mi lente en contra ¿Será que le falta lo que me sobra? Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compare Aquí la película template 724 Las máquinas son deportivas y ya no andamo' en Ford Las libretas del bando desde California Maniga en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah, el VIP está full de Battles, ajá Si no son Luby son Red Baron, ajá Par de ratones que me los saquen del lado Decían que eran líneas y se miraron Cuando por la city con mis killer Tenemos las cone con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los package La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yo, Gio, Kings Break Yo, dímelo Mike Crook Brian Ma, brrrra Brian Ma, brrrra Brian Ma, brrrra Brian Ma, el minor, el millón, baby Robando por la city con mis killer Tenemos las cone con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los package Las baby me ven y dicen gaste Las baby me ven y dicen gaste Y me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los marbetes Desde los lambos hasta los miraches La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son BBs No ronque de diamantes si no son BBs Yo sí que tengo BBs en mi jewelry Cabrón aquí en la vista y en el luxury Yo siempre he visto de Versace o de Burberry Que me bajen las demo y las de dos pariñon El VIP está full de battles, ajá Si no son lubison, reparon, ajá Par de ratones que me los saquen del lado Decían que eran línea y se miraron Tú eres copia, yo soy OG Nunca repito los outfits Mis diamantes bailando clean clean Siempre me acompañan los Franklin La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas lo que vete Solamente respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, yeah, yeah Tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compare Aquí la película template y se ve en 24 Las máquinas son deportivas y ya no andamo' en 4 Las libretas de ahí bajando desde California Man, y en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah, en el B.I.P. está full de battles Ajá Si no son lubi son reparo Ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se miraron Ando por la city con mi killer Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los packages La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente y respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente y respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah Woo Yo Gio Kings break Yo dímelo Mike Crook Brian Ma Brrrra Brian Ma Brrrra Brian Ma Brrrra Brian Ma El minor mi yoga Baby Robando por la city con mi killer Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage De hecho en 29 se venden los packages Las babies me ven y dicen gaste Y me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los malbetes Desde los Lambos hasta los Miraches La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente y respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente y respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son bb No ronque de diamantes si no son bb Si no son luis son reparo Par de ratones que me los saque del lado Decían que eran linea y se miraron Tu eres copia yo soy OG Nunca repito los outfits Mis diamantes bailando clean clean Siempre me acompañan los Franklin La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente y respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente y respeto pa' el que me respete Solamente y respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, yeah, yeah Tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compare Aquí la película template y se ve en 24 Las máquinas son deportivas y ya no andamo' en 4 Las libretas de ahí bajando desde California Maniguel, en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah, en el VIP está full de battles Ajá, si no son Lubison, reparon Ajá, par de ratones que me los saque del lado Decían que eran linea y se miraron Yeah Ando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baguette En 29 se venden los package La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente y respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente y respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, woo Yo G.O. Kings break Yo Dímelo Mike Crook Brian Ma Brrrra Brian Ma Brrrra Brian Ma Brrrra Brian Ma, el minor, mi yo Dan Baby Robando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baguette En 29 se venden los package Las baby me ven y dicen gaste Y me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los malbetes Desde los lambos hasta los miraches La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente y respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente y respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son bb No ronque de diamantes si no son bb Yo sí que tengo bb Ese es mi jewelry Cabrón aquí en la vista y le luzurillo Siempre visto de Versace o de Wolverine Que me bajen las demo y las dejo pariñón El VIP está full de battles Ajá Si no son lubi son reparon Ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se miraron Tu eres copia yo soy OG Nunca repito los outfits Mi diamante bailando clean clean Siempre me acompaña lo Franklin La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente y respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie no las mete La película template 247 6500 de las gafas los cabetes Solamente y respeto pa' el que me respete A nosotros las cabras nadie no las mete Yeah, yeah, yeah Tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compares Aquí la película template 724 Las máquinas son deportivas y ya no andamos en Ford Las libretas de ahí bajando desde California Man y en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah, el VIP está full de battles Ajá, si no son Luby son Red Battle Ajá, par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se miraron Ahí vamos por la city con mis killer Tenemos las cones con los drops Ya cacharon los trabajo en el baggage En 29 se venden los packages La película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete, la película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete, yo Gio, Kingsbreak, yo Dimo lo Mike Crook, Brian Ma, brrrra, Brian Ma, brrrra, Brian Ma, el Miner, mi Ogan, baby Rodando por la city con mis killer, tenemos las cones con los drug dealers, ya cacharon los trabajos en el bagage, en 29 se venden los package, las baby me ven y dicen gaste y me tienen en sus ojos como la A y la H, estoy pegado en todos los carros como los Marbetes, desde los Lambo hasta los Miraches. La película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete, la película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete, tenemos el power sin darle al fitness, maniga no me hable si no es pa' business, no me ronque de diamantes si no son BBs, no ronque de diamantes si no son BBs, yo sí que tengo BBs en mi jewelry, cabrón aquí en la vista y le luzurí, yo siempre he visto de Versace o de Burberry, que me bajen las demo y las debo pariñón, el VIP está full de battles, ajá, si no son lubison, red button, ajá, par de ratones que me los saquen del lado, decían que era en línea y se viraron, tú eres copia, yo soy OG, nunca repiso los outfits, mis diamantes bailando clean clean, siempre me acompaña lo Franklin, la película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete, la película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete, yeah, 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 tengo mi lente en contra, será que le falta lo que me sobra, que tu factura sí, lo que yo gasto de compra, pa' que no te haga daño, no te compares, aquí la película template y se ve en 24, las máquinas son deportivas, ya no andamo' en 4, las libretas de ahí bajando desde California, ni ven que estoy, yo estoy como Messi en el fútbol, yeah, el VIP está full de battles, ajá, si no son lubison, red button, ajá, par de ratones que me los saqué del lado, decían que era en línea y se viraron, yeah. Ando por la city con mis killers, tenemos las cones con los otros dealers, ya cacharon los trabajos en el baggage, en 29 se venden los packages. La película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete, la película template 247, 6500 de las gafas y se venden los cabetes, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete, yeah. Yo Gio, Kings Break, yo dívalo Mike Crook, Brian Ma, brrrra, Brian Ma, brrrra, Brian Ma, brrrra, Brian Ma, el minor, mi yo dan, baby. Robando por la city con mis killers, tenemos las cones con los otros dealers, ya cacharon los trabajos en el baggage, en 29 se venden los packages. Las babies me ven y dicen gaste y me tienen en sus ojos como la A y la H, estoy pegado en todos los carros como los malbetes, desde los lambos hasta los miraches. La película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete. La película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete. Tenemos el power sin darle al fitness, maniga no me hable si no es pa' business. No me ronque de diamantes si no son BBs, no ronque de diamantes si no son BBs. Yo sí que tengo BBs en mi jewelry, cabrón aquí en la vista y le es lusurí. Yo siempre he visto de Versace o de Wolverine, que me baila, te mueve y lo tengo periñón. El VIP está full de battles, ajá, si no son lubison, reparon, ajá. Par de ratones que me los saqué del lado, decían que era en línea y se viraron. Tú eres copia, yo soy OG, nunca repiso los outfits. Mis diamantes bailando clean, clean, siempre me acompañan los Franklin. La película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete. A nosotros las cabras nadie nos las mete. La película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete. A nosotros las cabras nadie nos las mete. Yeah, 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 tengo mi lente en contra. Será que le falta lo que me sobra, que tu factura sí. Lo que yo gasto de compra, pa' que no te haga daño, no te compare. Aquí la película template y se ve en 24. Las máquinas son deportivas, ya no andamo' en fold. Las libretas del equipo ando' desde California. Maniguel, esto yo estoy como Messi en el fútbol. Yeah, el VIP está full de battles, ajá. Si no son lubison, reparon, ajá. Par de ratones que me los saqué del lado, decían que era en línea y se viraron. Ando por la city con mis killers, tenemos las cones con los drug dealers. Ya cacharon los trabajos en el baggage, en 29 se venden los packages. La película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete. A nosotros las cabras nadie nos las mete. La película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete. A nosotros las cabras nadie nos las mete. Yeah! Woo! Yo G.O. Kingsbreak. Yo D.O. Mike Crook. Brian Ma. Brrrra. Brian Ma. Brrrra. Brian Ma. El minor, mi organ, baby. Rodando por la city con mis killers. Tenemos las cones con los drug dealers. Ya cacharon los trabajos en el baggage. En 29 se venden los packages. Las babies me ven y dicen gaste y me tienen en sus ojos como la A y la H. Estoy pegado en todos los carros como los malbetes. Desde los Lambos hasta los Miraches. Las películas template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete. Tenemos el power sin darle al fitness, maniga no me hable si no es pa' business. No me ronques de diamantes si no son BBs. No ronques de diamantes si no son BBs. Yo sí que tengo BBs en mi jewelry. Cabrón aquí en la vista y le es lusurí. Yo siempre he visto de Versace o de Burberry que me bajen las demo y las de los periñón. El VIP está full de battles, ajá. Si no son Luby son Red Baron, ajá. Par de ratones que me los saqué del lado, decían que era en línea y se viraron. Tú eres copia, yo soy OG. Nunca repito los outfits. Mis diamantes bailando clean, clean. Siempre me acompañan los Franklin. La película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete. La película template 247, 6500 de las gafas lo que vete, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete. Yeah, 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 tengo mi lente en contra. Será que le falta lo que me sobra, que tu factura sí. Lo que yo gasto de compra, pa' que no te haga daño, no te compare. Aquí la película template 724, las máquinas son deportivas, ya no andamo' en fold. Las libretas te llevó ando' desde California. Maniguel, esto yo estoy como Messi en el fútbol, yeah. El VIP está full de battles, ajá. Si no son Luby son Red Baron, ajá. Par de ratones que me los saqué del lado, decían que era en línea y se viraron. Ando' por la city con mi killer, tenemos las cones con los drug dealers, ya cacharon los trabajos en el bagage, en 29 se venden los package. La película template 247, 6500 de la capa loca verde, solamente respeto pa' el que me respete, a nosotros las cabras nadie nos las mete. Ya, yo, Gio, Kings Breaks. Yo Dimo' lo Mike Cook. Brian Ma, brrrra, Brian Ma, brrrra. Brian Ma, brrrra, Brian Ma, el Maino, el Mio Dan, baby. El Mio Dan, baby. Robando por la city con mis killer Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los packages Las baby me ven y dicen gas day Me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los marbetes Desde los Lambos hasta los Miraches Las películas template 24-7 6500 de la capa loca verde Solamente respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete Las películas template 24-7 6500 de la capa loca verde Solamente respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son vivíes No ronque de diamantes si no son vivíes Yo sí que tengo vivíes en mi jewelry Cabrón aquí el lifestyle es lusurí Yo siempre he visto de Versace o de Burberry Que me baila te mueva y las de dos pariñón El VIP está full de Barolz Ajá Si no son Luby son Reparón Ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se viraron Tú eres copia yo soy OG Nunca repito los outfits Mis diamantes bailando clean clean Siempre me acompañan los Franklin La película template 247 6500 de las gafas loca verde Solamente respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas loca verde Solamente respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, yeah, yeah Tengo mi lente en contra ¿Será que le falta lo que me sobra? Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compare Aquí la película template 724 Las máquinas son deportivas Ya no andamos en Ford Las libretas de ir bajando desde California Maniguel, esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah, el VIP está full de battles Ajá Si no son lubison, reparon Ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se viraron Ando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los packages La película template 247 6500 de las gafas loca verde Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas loca verde Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yo G.O. Kings Break Yo D.O. Mike Crook Brian Ma Brian Ma Brian Ma El minor, el millón, baby Robando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los packages Las babies me ven y dicen gas day Me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los Marbetes Desde los Lambos hasta los Miraches La película template 247 6500 de las gafas loca verde Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas loca verde Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Ma' nigga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son B.B.E. No ronque de diamantes si no son B.B.E. Yo sí que tengo B.B.E. Display by the beat Ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se viraron Tú eras copia yo soy OG Nunca y respeto los Outfit Mis diamantes bailando clean-clean Siempre me acompaña lo Franklin La película template 247 6500 de las gafas loca verde Solamente y respeto pa'l que me respete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de las gafas loca verde solamente respeto pa' que me respete a nosotros las cabras nadie nos las mete yeh 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 tengo mi lente en contra será que le falta lo que me sobra que tu factura sí lo que yo gasto de compra pa' que no te haga daño no te compares aquí la película template se ve en 24 las máquinas son deportivas ya no andamo' en fold la libreta te va dando desde california en esto yo estoy como messi en el fútbol el vip está full de battles ajá si no son lubi son red button ajá par de ratones que me los saque del lado decían que eran linea y se miraron ando por la city con mis killer tenemos las cone con los drug dealers ya cacharon los trabajos en el bagage en 29 se venden los package las películas template 24 7 6500 de las gafas los cadetes solamente respeto pa' que me respete a nosotros las cabras nadie nos las mete la película template 24 7 6500 de las gafas los cadetes solamente respeto pa' que me respete a nosotros las cabras nadie nos las mete yo G.O. King's Break yo dímelo Mike Crook Brian Ma, brrrra Brian Ma, brrrra Brian Ma, brrrra Brian Ma, el minor mi yoga baby